En las selvas de mi tierra he de hacer una cortada De maderas olorosas, de pulpa coloreada Soy carpintero que tengo por patrón al buen José Hay quien hiciera una cuna para el niño de Belén Yo vengo de San Salvador con mi pregón, con mi canción Está feliz mi corazón porque hoy nació nuestro Señor Soy carpintero que vengo con mi carga de carbón Hay quien hiciera una lumbre para calentar al sol Soy panadero que amazó la flor de la blanca harina Hay quien hiciera una hogaza para su boca adivina Yo vengo de San Salvador con mi pregón, con mi canción Está feliz mi corazón porque hoy nació nuestro Señor Está feliz mi corazón porque hoy nació nuestro Señor